Yo no me he referido absolutamente a nadie, es una situación estructural de la política peruana. Fue lo que dijo el congresista Daniela Bugatás cuando le preguntaron si pediría disculpas a los integrantes de Dignidad y Democracia por expresiones ofensivas hacia esta agrupación. Señaló incluso que conversó con el vocero Juan Parí. Pero ellas se han dado por aludidos. Es su problema. Ese es su problema. Yo el día de ayer he tenido una conversación privada con el congresista Parí, conversación que no he revelado absolutamente a nadie, o sea que nadie tiene por qué decir qué hablé o qué no hablé con el señor Parí, porque el señor Parí es una persona decente con la cual se mantienen las conversaciones en privado y punto. Expresó también que la información ha sido distorsionada de manera sistemática por algunos medios de comunicación. Además agregó que su bancada no puede exigirle que pida disculpas. Yo no me meto en el tema de lo que dice el Poder Ejecutivo ni lo que dice mi bancada. Ha quedado absolutamente claro, por lo cual resulta totalmente contradictorio, si mi bancada, mi partido, el Poder Ejecutivo han dicho que estas son declaraciones absolutamente personales, personalísimas de Daniel Aguatas, a santo de que me piden que me retracte. O sea, ¿por qué salen a decir que me retracte si ya han marcado clara distancia? Al respecto, se pronunció la primera ministra Ana Jara, tratando de separar sus labores y los temas del Congreso. Yo creo que ese es un tema que deben resolver dentro de la propia bancada, entre las relaciones que deben existir de convivencia, de respeto mutuo entre bancadas del Congreso de la República. Es un tema que compete exclusivamente al fuero del Legislativo y yo estoy haciendo mi trabajo. Horas antes de las declaraciones de Abugatá hacia Ana Jara, el vocero de Democracia y Dignidad, Juan Parí, dijo que el tema para su bancada estaba cerrado, ya que las disculpas no deben ser obligadas o por presión.